Vélez se encuentra en el primer tiempo que jugó mejor que Arsenal, las razones de este triunfo. Ahí va la pelota para Jonathan Ramírez e ingresa desde atrás. Franco, que había jugado un poco más replegado en el segundo tiempo, y marca el gol. En tiempo recuperado que le da este triunfo al equipo campeón.